Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar Que no soy yo, cacata Si te preocupas a mí por venir No puedes dejar de pensar en mí No logras hacerme cambiar No como soy Hey, 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 hey Pensa bien y decí verte No tengo tiempo para perder Pronto mi nombre tú vas a ser lo digo yo Nunca jamás te arrepentirás Porque si buscas felicidad Solo a mi lado lo encontrarás Lo digo yo Pensa bien y decí verte